El fotógrafo Diego Viñón presentó la exposición Codeína, Fe y Genealogía en la Galería Juan Soriano de la Casa de la Cultura Jalisciense. La muestra es la ópera prima del artista y además fue galardonada con el Premio de Producción de la XIX Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en 2021 y nominada el mismo año al Premio Marco Pesaresi en Savignano, Italia. Diego habló sobre el proceso de creación. Primero que nada se desarrolló en tres años, entonces como toda artista, toda obra va evolucionando conforme al tiempo. Puedes encontrarte muchas fotografías, el 90% de ellas son retratos, pero muchos de ellos son retratos de la vida cotidiana. Puedes ver a mi familia, a mis amigos, usualmente en situaciones difíciles, muchos autorretratos, que retratan la crisis, pero al mismo tiempo está esta oposición que son los sueños. Muchas fotografías representan sueños. Claro, estos sueños no son específicamente como conceptos del subconsciente o gestos del subconsciente, sino que para mí yo los interpreto como los anhelos del alma. La colección conformada por fotografías en blanco y negro explora situaciones como las adicciones, las enfermedades venéreas y crónicas, los problemas mentales y la busca del placer. A su vez, Viñón capturó objetos significativos para él. La técnica que Diego eligió para imprimir sus fotografías fue utilizada por el reconocido fotógrafo mexicano, Manuel Álvarez Bravo. Es una técnica muy antigua, que existe alrededor de hace 160 años. Se llama platino paladio, impresión de platino paladio. Es una técnica que básicamente utilizas químicos sensibles a la luz. Es muy complicada de hacer. Me tomó de hecho un año producir estas 25 fotografías. Pero precisamente quería yo utilizar algo viejo en una narrativa de esta época, precisamente para abordar este tema contradictorio. El artista compartió que desarrolló la serie para encontrarse a sí mismo y que la fotografía siempre guarda una relación muy cercana con la poesía. La exposición Codeína, Fe y Genealogía estará abierta al público hasta el 27 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.